¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 8 9 9 10 12 12 12 12 12 13 15 Ok, ok, ok Ah, la poh Ah Para no a fish Para no a fish Ok, patau Vamos a ir para patau Y para patau Y para patau Andale natin yung máquina Habang nag aria Y 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 x y y y y y y y y más fácil, más fácil debajo solo, los 4 metros ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se hace que poco? ¿Vale? ¡Bang! ¿Para cómo se hace que poco? ¡Dale el mundo, dale el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gropper! ¡De la vara! ¡Aquita, aquita, aquita! ¿Lo ama eh eh? ¿Malalim? Sabi ni Lamon niya talaga Yung ano Red grouper Favorito ang favorito nya Tuloy na lang Para que hay más rápido Ok Mangares la toda la cara La grabe 6 kilos Más 5 kilos 6 Ok Ok Pantanen muna Yung máquina Hanapin natin Yung ibang pata pata o ah 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 sabi sabi hay lupi tu ah 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 ¡Vamos! 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 no y y y y a Ah, balagbag mo, balagbag mo dawg Ibalagbag mo Ah, agrabe Ilan na lang yung natira yung pataw? Tatlo Ha? Dalawa na lang? Tatlo? Ah, tatlo na lang Ito, dalawa Yung isa, pulirin natin Mabale, tatlo na lang yung natira Yan, pang Ano na yan, pang-apat Ito, tatlo Puro may mga huli Yan, pang-apat Laging sabit kasi dito tayo sa Bahora Nag-Ariyay Yung mga grouper sa mga Bahora kasi Yan, sabit na naman Yan, pinapunduhan kasi Para hindi kami maanod Isisisi rin kasi yan eh Isisisi rin, kaya inaaryahan ang pundo Para dito lang kami sa area Amig 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 ¿Qué pasa? cazada 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 hay una alas hay una vida hay una alas ¡Vamos! sea, sea pero es buro no has ganado eléctricos yo voy a hacer voy a hacer si no hay no hay ah 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 burit ya ya ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Susión! ¡Maguay! ¡Maguay na! ¡Maguay na daw! Wala na kaming kokon Pataw, completo na Sorte na nga yung araw Ah, 2 yung patay Pali 6 yung grouper na huli natin Yung pataw, ginawa niya Grabe, itisi mo talaga kapag ganito yung pain Ito yung mga pain namin Mga red grouper Yan yung mga paborito ng mga brown grouper Mga malaking brown grouper Tiger Yung ito mga red grouper Hindi ito lalaki ng katulad ng ganito Na mga Na mga brown grouper Angat mo O yan Ah Hindi na yan siya Aabot ng ganyang kalaki Yung mga ginamit naming pain Ayan, mga red grouper Favorito ng mga brown grouper Sige, pandarin muna yan Para mag uwi na tayo Ibinto na natin yung mga nahuli natin Grouper Na yan mga amigo Dalaway yung patay At saka apat yung buhay Maliban sa mga Red grouper Sa timbangan lang tayo magkikita Ma gas kamburan man, mga gamburan Mangkamburan Mga mandra Soul ¡Suscríbete al canal! Matay Bisa ayer Bisa, gawell pa yun Cusurlo 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 Ah, cuot Chakayton na la papatay Matan patay mo características Pihari ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Abaam! ¿Ah? ¿Asa! ¡Alabín! ¿Los slabid? ¿Sobidney? ¿Subidney autob? ¿Sobidney autob? ¿Subidney autob? ¿Cómo? ¡Venez 2023 ¡Iopher는데요! ¡Suscríbete! ¡Regar! ¡Inóliendo! ¿Cómo se puede hacer el precio? ¿Puedo hacer el precio? El precio del precio El precio del precio es un precio porque es un precio El precio del precio es un precio Es un precio, es un precio Lo bounce Este tiene que ser un precio La cumbia Es una cumbia La cumbia La cumbia es un cumbia Es una cumbia La cumbia tres dos cuatro tres grupo cuatro tres cuatro kilos size size 6.6 drop air palen monggo 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 1 por 1. 3 groppers 7 kilos. 7 kilos. 3 kilos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!